¿Cómo será mi piel? ¿Cómo será tu pie, carno o ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte? ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? 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 ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo adormes? ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.